Balada del Cacamucho con Don Juan Dolanesquito de Paraguay El Cacamucho, andaré Cacamucho presidente El muy grande repetente El puchisto májimo Contra el marinero Cacamucho, oh la la, compañero de ponta Cacamucho del país, compañero de Félix Cacamucho, oh la la, fiesta Los puchistas de papá Siesta Cacamucho campeón Sangría Mutantes de Nea Ion Corrida Cacamucho, oh la la, compañero de ponta Cacamucho del país, compañero de Félix Muchas gracias Y ahora Johannes von Dolanescau De Alemania Mit Balada Die Scheiße nicht gut Cabron, bitteschön Achtung Die Scheiße nicht gut ist verboten Jawohl In die Europa fraten Vor Eiber Frau Merkel ist zu beraten Rumänie Nu vre a lovitúren standen Ordnung Scheiße nicht gut, alles klar Mit Barroso, Kommissar Kakarau, Stein, alles gut Rumänien is kaputt Is, bittesit Ja, ja, dankeschön, dankeschön Helmut Kohl, to say I love you El por el final Una Exklusividad mundial Señor Yasuji Dolanakata Kakarata, Romania Kakagata, Kakamura Kakasan, Kakanesko, Shotokan Kakamucho, tralala Los buchistas de papá Kakamucho, campeón Mutantes de meion Ay, ay, caromba